¡Eso nunca fue parte del trato, Sheldon! Bueno, ahora ya es parte de la conversación, Mario. No puedo. Bueno, si quieres, me disculpo. ¿Qué pasó? No te molates. ¡Águila! ¡Águila! Veo que encontraste a los rebeldes, Sheldon. Bueno, mi piloto Crashy dice que todos debemos colaborar y ya me conoces. Soy el benefactor del año, de cualquier año. Bien. No, es cierto. Acabo de cerrar un trato con los rebeldes. Verás, tú los salvas, ellos me ayudan y yo te llevo de un lugar al otro, ¿eh? ¿Eh? ¿Gracias, Sheldon? ¿Eso dijiste? ¡De nada, hijo! ¡De nada! Ok. ¿Ya es todo o qué tenemos que hacer? Supongo que tengamos que o tendremos que hacer algo, ¿no? De hecho, nunca sabía... Oh, ya. No sabía que era el simbolito de carga, pero al parecer es el mismo que tenemos en el brazo. Es este. Que supuestamente como que va jalando, pero bueno. ¿Y ahora qué? ¿Solamente llegamos ahí con Mario? ¿Otra vez cargar? ¿Qué diablos hacían Sheldon y tú? Me dio el intercomunicador. Nos lo dio a todos. Dijo que era un regalo. Me mentiste. Vio que no ganaríamos. Es nuestra revolución, pero... Estamos en sus manos. Mario. Conozco a Tom Sheldon. Llevo años trabajando con él. Pero tú... Eres un amigo. Tienes que decirme la verdad. Lo siento. Siento haberte arrastrado a esto. Te perdono. Se las bebía, ¿no? Siempre tienes que cubrirte, amigo. Oh, genial. Chorreando. Ven. A mi teléfono no estaba asegurado. Los rebeldes hablan de un almacén de Bavario. Ahí es donde lo guardan. Quitárselo será un golpe doloroso. Echaré un vistazo. Hay grandes cosas en marcha. La posibilidad de una muerte dolorosa es muy alta. ¡Ey! Para ti, claro. Tirravelo es el tipo más peligroso del planeta. Trae mi escáner de Bavarium. Busca mi contacto en Vigilator Nord. Bien. Pues ahora nos tenemos que ir de un lugar a otro, ¿no? Vamos a ver si tengo disponibles algunas cosas. De hecho, ya no tengo pedidos así de emergencia. Ya no puedo hacer pedidos. Ni nada. Les digo, el tiempo de carga es supuestamente como el que tenemos el brazalete. El que nos jala, ¿no? Supuestamente. Ok. Conozco a ese tipo. Parece que su barco está encallado. ¿Puede ser? ¡Rip! Rico, el mar está enojado hoy, amigo mío. ¿Podría ser tan amable de regresarnos al agua? Claro. Ahí estás. Gracias, Rico. Nunca lo olvidaré. Ok. Ya lo suelto. Oye, Rico. Puedes usar bengalas como las que te acaban de dar para llamar a mis chicos y que te lleven por toda la isla. Rápido y fácil. Incluso puedes tomar una siesta. Bien. Abrir el intercomunicador. Deja que te lleve a Manaya. Está mucho más cerca de Vigilator Nord. Ok. ¿Hasta dónde? Progreso. Selecciona Manaya. No, espérenme, espérenme. ¿Qué decía? Selecciona Manaya. ¿Dónde está Manaya? Aquí estamos. Aquí estaba. Aquí estaba. Y entonces, aquí esto. Presiona A para abrir el menú de contexto. Ok. Y via... Oh, ya, ya está. Ya está. El viaje rápido te permite. Ok. Vamos para allá. Y otra vez un tiempo de carga, ¿no? ¿Cuántos tiempos de cargas hay aquí? Ok. Ya aparecemos aquí. Yo diría que se está mejor venir caminando, ¿no? Bueno, en... Así volando y planeando. Está un poquito mejor. Y ahora... Misión completada con amigos como esos. Listo. Ya está tan pronto. Bueno, qué buena misión, ¿no? Continuar. Bien. Y ahora, espérenme. Espérenme un poquillo. Necesito ver... Aquí está la otra misión. Vamos justamente para allá. Colocar marcador. Y está para allá. Bueno, vamos a planear un poquito. No sé hasta qué altura estemos. Pero estamos algo altos. Creo que estamos a la altura del puente, ¿no? Sí, un poquito menos. Pero pues vamos para allá. A ver, a ver, a ver. Aquí vamos aterrizando. A ver si no choco con las piedras estas. Sí, ahí se me atravesó una montaña. A ver, por aquí está... Bueno, pues aquí casi no hay nada. Solamente está una casita. Una casita, me rico. ¿Qué me rico? Le hubieran puesto Kowalski. No, ¿cómo se llamaba el otro? Skipper se llamaba el otro pingüino, ¿ok? No sé a qué viene esto. Solamente que como se llama rico, pues... Como que queda un poquito, ¿no? Pero igual le queda el nombre, ¿no? Igual por lo destructivo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, entonces a 700 y feria metros. Y eso menos. Ok, vamos para allá. Qué bonita la noche y todo, ¿no? O sea, me encanta como planear. Se siente como algo relajante incluso. Y no sé, así me gustaría yo tener un traje de ardilla en plan... Así planear y todo eso. Pero por lo menos así en lugares abiertos, ¿no? Imagínense aquí en la ciudad. Vas así como de... Oh, sí, mírenme. Y estaría súper padre también, pero... Pero la ciudad es un poco más peligrosa. O quién sabe. Tal vez la ciudad es mejor que la selva. ¿Quién sabe? No sé. Yo diría que... No sé. Yo diría que es mejor así en espacios despejados, ¿no? Como para volar tranquilamente. De hecho, hay una película que hay... No sobre esto, pero sí sobre deportes extremos. Que se llama Punto de Quiebre. Y está muy padre. Ok, vamos a comenzar. Ya salió hace tiempo. Pero de hecho, me gustaba porque se aventaban y todo. Y pues, este... Ay, sí. Se veía muy bonita. Yo... Llegamos y la aventamos. ¡Órale! Calculo que el cablado de vice-electra acaba en algún sitio por aquí. Hay un nodo de energía para el FOW del general Di Ravelo. Destrúyelo y podremos acabar con el arma. Será un placer para mí. Buena suerte. Esta mujer, no sé por qué siempre siento que está como distraída, ¿no? Como que sí, sí. Como que si llevara prisa, ¿no? Así como de... Sí, claro, destruyela. Ajá, sí. Ok, como sea. Así como de... ¿Qué? Espérate. Estamos al borde de la muerte. Y esta mujer solamente como que se preocupa por otras cosas. Bueno, es científica. Supongo que tiene muchas cosas en mente. O ingeniera. Quién sabe. Vamos por allí entonces. Llega a las tuberías. Perfecto. Llegamos a las tuberías. Hay algo por aquí. Sigue las tuberías, Rico. Bien. Ok, se escuchó un poco doble. Permítanme. Ok, ya está. Es que se escuchaba doble. Entonces, no sé. Después se escuchen el audio y no me gustaría que se escuchara así. A ver, a ver, a ver. Y aquí las tuberías. ¿Qué? ¿Por dónde? Uh, las tuberías. Ok, viene por acá. Bien, subimos. ¿Qué onda con estas tuberías? Están un poco extrañas, ¿no? Las hubieran puesto ya por fuera nada más. Aquí supongo que es hasta el otro lado, ¿no? Ok, pues sí están lejos. A ver, vamos a pasar por aquí. Y las tuberías pasan. De hecho, hasta acá. Luego de aquí. Ok, cruzan el mar. Bueno, el mar, el agua este. ¿Qué pasa cuando se acaban estas tuberías, Dima? Destruir el nodo de mando desactivará los misiles que protegen Sima León. Se podrá acceder a la base y hackear el panel de mando militar. Ok, es para allá. Pero Sima León ya la despejé. Es un poco extraño, pero Sima León ya fue mía. Es un poco extraño que lo haya hecho. Bueno, en realidad no es un poco extraño porque a mí me encanta despejar zonas. Es como, ustedes me dan un juego de mundo libre y con muchas cosas que hacer. Y es así como de vaya, solamente tengo... Ok. Ok, no, no, no. Necesito agarrarme de algo. ¡Vámonos! Necesito agarrarme de algo, por lo que más quiera. Agárrate de algo. Rico, perfecto. Necesito cobertura. Perfecto. Y ahora que estoy aquí... Bien, solamente necesitaba estar a cubierto. Bueno, no es a cubierto, pero por lo menos aquí. Ok, ok. Es que no tengo ni siquiera un ángulo bien para darle a estos tipos. Si es que pudiese. ¿Cómo me están dando aquí? A través de esto. Ok, apuntamos. Ahí está, perfecto. Uno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ustedes también de allá? ¡Vámonos! Perfecto. No tenemos otro, de verdad. Ok, le queda otro. Bien. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Solamente estos? ¿Y aquí hay que alcanzar? Ok, supongo que es por abajo. Así que vamos, Rico. Estimado Rico. A ver, si es por abajo, ¿no? A ver, vamos. Bien, bien, bien. Sí, alcanzar. Uy. Aquí por abajito y todo, ¿eh? A ver si no nos matamos. De hecho, aquí lo que no me gustó... Era el modo de nadar. O sea, está un poco complicado. Hasta cierto punto está complicado. De hecho, no sé si tengamos algo. Oiga, no me mato con esto. Espérame, espérame. Vamos, Rico. Sube, sube, sube. Rico, Rico. Sube, sube. Sube. A Rico le vale. A Rico le vale. Ok, ahí está. Perfecto. Les digo que es que a Rico de repente le vale hacer esto. A ver, ahora sí. ¿Otra vez? Perfecto. Por aquí. Uy. Es que de repente a Rico le... Le dice, no, mira, como que yo tengo ganas de morirme un ratito. Tú pérame, tú pérame. Así déjame, dejo inconsciente. Sin tener aire ni oxígeno. Y es que está medio complicado. A ver, ok. Y aquí subimos. Déjenme ver si no hay tipos por aquí. Creo que no. Ok, subimos. ¿Qué hay por aquí? Ok, aquí están las tuberías. Pero aquí todavía no desembocan, ¿verdad? Todavía les queda un poco más. Aquí no hay gente. ¿Son tus amigos, Dima? ¿Amigos? No tengo tiempo. Quizá compañeros. Ok. Bien, Rico. El nodo de energía estará en la otra sala. Bien, pues tendríamos que entrar por aquí, ¿no? Ok, vámonos. Destruye todo. Anularás el FOW y quedará inoperativo. Bien. Uy, ok. No pensé que aquí hubiesen tipos. Dije, bueno, pues están aquí muy tranquilitos. Destronamos esto. También esto de aquí. Perfecto. Y esto es que viene, ¿no? A ver, tú vente para acá. Perfecto. ¿Quién está aquí? Ok, aquí está este tipo. Tranquilo, tranquilo. Que no se muera. Bueno, que sí se muera más bien. A ver, espérenme, espérenme. ¿Van a venir más o no? No sé ni por qué troné eso antes de que le caieran los otros. Pero bueno. A ver, espérenme. Vamos a dejar esto aquí. Bien, y luego esto de acá también. Perfecto. Y luego me quedarían otros de este lado. A ver, dejamos este aquí. Perfecto. No sé si se tenga que quitar estas operaciones. Ok, las terminamos. Buen trabajo, Dima. FOW desactivado. Los rebeldes pueden entrar en la base del mando central de Chima León. Mira, una salida más rápida. Ok, por allá. Les digo, no sé si sea más rápido o se tenga que hacer esto siempre. ¿Cuál salida más rápida? ¿De qué hablas? ¿De qué habla esta mujer? ¿Cuál salida? ¿Qué? ¿Por aquí? No, por aquí no es. ¿Cuál salida rápida? ¿Esta mujer de qué hablaba? No lo sé. Pero les digo, no sé si tenga que ser importante desbloquear estas cosas. Cada vez que se tenga que eliminar una base o una torre así de como Chima León. Que fue la que estaba súper complicada. Sal de la cueva. Si es por aquí. Bueno, pues entonces entramos. A ver si es que puedo salir de así bien. A ver si no me ahogo. Uy, ay rico, ay rico. A ver si no nos matamos. Y otra vez por aquí. No sé por dónde me decía que saliera. Pero según yo este era el modo de salir, ¿no? Ok, me falta un pedacito para allá. Y ahorita entramos en 5, 4, 3, 2, vámonos. Perfecto. A ver, aquí por aquí, por este túnel. A ver, no me... Ok, ya aquí salimos, ya aquí salimos. No hay bronca, no hay bronca. Aquí salimos. Aquí con el tubito y todo, con el tubito. ¿Aquí hay más barcos? No, ¿verdad? No, solamente es una cosa de estas flotantes. Y listo, ¿ya está terminado? Perfecto, ya es mío. Ya es mío este lugar. Misión completada. El secreto de Biselecta. Perfecto. Chúpate a esa manda que... Nunca había escuchado eso. Continuar. El arma que protegía el mando central. Ok, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Tendríamos que ir a... A Cima León o qué? Porque según yo ya está despejada. Fácil, fácil. A mí no me pongan cosas que ya hice. Ok, no, pero es que supongo que me adelanté. Es así como de valles. Es como cuando el típico amigo en el que tienes en la escuela se adelanta y hace las dos páginas del libro que siguen. Y así como de... ¿Qué? No te adelantes. ¿Por qué te adelantaste? ¿No? O sea, es así como de chale. No, este cuate ya las hizo, profe. Pónganle más. No, o sea, típico que eso le dicen, pero no. A ver, vamos entonces. ¿A dónde vamos? Ok, me queda otra. ¿Esta qué será? Interés en conflicto. Resumen de la misión. Temerosa de los... Ok. ¿Podríamos teletransportarnos por aquí? ¿Se puede? Viaje. Oh, sí se puede, sí se puede, sí se puede. A ver, espérame. ¿Y a la misión directamente no se puede o sí? No, colocar marcador solamente, pero ¿qué tan lejos estamos? Oigan, pues no estamos muy lejos. Yo creo que es preferible colocar el marcador y nos vamos directamente para allá. ¿Para dónde es esto? ¿A dos kilómetros? Bueno, pues para luego es tarde, ¿no? Vámonos así volando, volando, planeando por estas montañas, por estas montañitas. Y luego, a ver, por aquí. Uy, a ver si llego. Sí, perfecto, así llegué. Uy, ¿qué pasa aquí, récord personal? De hecho, esto casi no lo entiendo mucho a los récords que ponen aquí. ¿Por qué va? ¿Es por tiempo? ¿Es por día? ¿Es mundial? ¿O qué es? ¿Por amigos? Sinceramente no lo sé. Y nunca lo he investigado. Es así como de vaya, o sea, no sé por qué aparece eso. Y a veces no me gusta que aparezcan, es así como de vaya. O sea, solamente estoy aquí como pasando un rato. Y esto es aquí poniéndome ya cosas competitivas, así como de qué. A ver, aguanten, aguanten, ¿no? A ver, vamos para allá entonces. ¿Qué tan lejos estamos? ¿A un kilómetro? Un kilómetro ya pasando la media. Pero bueno, 1.30, 1.30, chale. Chale, es como una hora. Si venimos aquí a la 1.30, cuando quede un kilómetro y medio, voy a encontrar. No, ok, no. Vamos para allá, ¿qué tan...? No, 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 espéreme. No hay un cochecito. Es que aquí conducir con cochecitos hasta es más feo. Y menos rápido, y más tardado. Obviamente si es menos rápido es más tardado, ¿no? Quién sabe, a lo mejor es igual otra cosa. De hecho, qué rápido vamos aquí volando en... ¡No, no, no, no! Uy, volando en este traje, ¿no? Por poquito y me estrellaba. ¡Perfecto, perfecto! Y ahora... ¡Uy, qué es esto! ¿Conflicto? ¿Intereses de conflicto? Algo dice así. Bien, pues vamos a ver qué es esto. De hecho, no sé si algún día me enfrente totalmente con Dirravelo. Así en plan, cuerpo a cuerpo. O no sé, frente a frente, así como con armas. Saca tus armas, yo saco las mías. Yo le saco una bazooka. Y fue, órale. Y él saca acá, no sé, una bazooka doble. Y así como, órale, tú también. Y yo así, ah, no, espérate, aguanta. Eso, eso está ahí. Tengo que ser sincero, ¿no? Ah, pues sí. Les digo, no sé, este tipo rico se me hace como una combinación entre vaquero y motociclista, ¿no? O sea, los pantalones los trae acá tipo tejanos. Con tipo botas. Y la parte de arriba es como una chaqueta de cuero, ¿no? Azul. Como una chaqueta de cuero, sí. Es como de cuero. Yo no lo vería como de mezclilla. A lo mejor ella es de mezclilla, pero yo la veo más de cuero. No sé, se ve padre. Subir al vehículo. Sí me tengo que ir en este. Quién sabe, pero ya me fui en la lancha de este tipo. Ni modo, ya se, ya fue de agua su lancha. Hay que decirle que se hundió, hay que decirle, no, ¿sabes qué? Es que cuando yo me fui ya no había nada. Tú te fuiste y yo volqué y ya no había nada. Es como de qué. Ok, y estas cosas siempre explotan. Los autos. Dima, ¿cómo es el escáner? No muy grande. Portátil, discreto para que no lo detecten. Eso no ayuda si se pierde. Ok, como por qué tendría que abrir a la fuerza. Ok, sí, está mero arriba. Vamos por el de mero arriba. Y ya después vamos por los de abajo, porque si no vamos a estar subiendo y bajando. Y es mejor subir una vez y luego ir bajando. A ver, bueno, ¿qué hay aquí? Abrir a la fuerza, supongo que... Si es así. A ver, vamos a ver si es así. Abrir a la fuerza. Vamos a ver si ruena de este modo. Ok, ya tronó. Buscar. No creo que esté aquí. O a lo mejor sí. A lo mejor y le atindo a la primera, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, y entonces me quedan otros cuatro. No, me quedan cinco. Ok, y entonces estos cinco. Ok, aquí hay otro. Bien, bajamos. De hecho, les digo, esta zona ya también la despejé. No tendría como por qué venir otra vez. Y no sé, me encanta despejar zonas. Y después, por ejemplo, estas misiones se ven súper tranquilas, ¿no? Porque estaría tardando otra media hora, no sé, en completar esto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí tampoco está. No hay nada, no hay nada. ¿Qué más? Tengo uno aquí abajo, pero tenía otro por acá. A ver, espérame. Está doscientos y feria. Ok, este es el que está un poquito más arriba. No, más abajo, más abajo. ¿Cuál es el que está...? Ok, por aquí. Vamos entonces al que está más lejos. Y después venimos otra vez a esta zona. Ya para no distanciarnos tanto. Miren un carrito. ¡Qué bonito carrito! A ver, vamos. ¿Y dónde está este contenedor? ¿Es este? Ok, sí, creo que es este. A ver, cuidadito, muchacho. Cuidadito, cuidadito. Hágase para atrás, muchacho. Hágase para atrás, muchacho. Bueno, pues no le tronó en su cara, pero... Y estos tipos aquí que no lo podían... ¡Oh, aquí está! Pues ya lo encontré. ¡Lo encontré! ¡Dima! Tienes que poner el escáner en una de las tres rejillas de Sima León. El dispositivo detectará rastros de Bavarium refinado. Sima León. ¿Dónde está Sima León? Ok, entonces... No, espérate. Esta no... Esta no era... Bueno, vamos para allá entonces. Sima León. Alcanzar. Se supone que es ahí arriba. Según yo, es ahí arriba. Y pues vamos para allá. Rico. Mis lecturas dicen que el escáner no es estable. Podría estar dañado. Quizá explote. Rápido. Ok. Debemos hablar seriamente de tus diseños, Dima. Rápido, claro. Rápido. En términos... Así... Técnicos. ¿Qué tan rápido? Ok, ya vi que son tres minutos y pico. Digo, cinco minutos como que tres. Ok, vamos para allá. ¿No se ha rompido esto? Necesito ese escáner, amigo. Quien controle al Bavarium, controlará a Medici. Y ya sabes que con ese escáner seguro podría convencer a la agencia para que le dé más ayuda a los rebeldes. Bueno. Veré qué puedo hacer, Sheldon. A la agencia. O sea que este tipo es el que le está suplantando. Bueno, le está... Se vieron. Vienen soldados, Rico. Espérate. Me encargaré de ellos. ¿Cómo por qué de repente esto? Aquí... A ver, espérenme. No, no. Ya me atoré aquí. Ok, no, no. Espérense. ¿Cómo por qué me están persiguiendo ahora? Dicen, no, es que te tienes que apresurar, chavo. Vas muy lento. Ok, pues me apresuro. Según yo voy apresurado. Pero al parecer no es así. Es un poco más rápido. Uy, sin embargo no sé si... De hecho hay una misión. O hay un DLC que tiene un jetpack. Según yo lo tengo instalado. Y sí me aparece. Pero... Pero yo no me hice nada más. Y luego aquí... Ok, alcanzar. Es hasta allá, ¿en serio? Bueno, pues 4.30. No vamos tan mal. Bueno, para ir así no creo que vayamos tan mal. Bien, ya llegué. ¿Y ahora dónde? Aquí abajo. Coloca el escáner en la rejilla cerca del silo del misil. Si detecta Bavarium refinado. Tirravelo podría haber desarrollado una ojiva de Bavarium enriquecido. Muy peligroso. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, solamente llegué ahí y se empezó a cargar esto. Dije, uy, creo que me explotó algo. Pero no. Creo que se activó la misión. O algo así. Ok, ahí está. ¿Qué? ¿Y esto truena? Ah, pues sí. Oh, pero aviento un misil. ¿Y ya es todo? ¿En la parte? Ah, no. Era la piececita, ¿no? Dije, yo pensé. Ah, aventó una bala bien loca. Pero no, era lo de Bavarium. Perfecto. Vamos a... Es un poco extraño esto de Bavarium. Es como si fuera un elemento. Un elemento diferente. No sé exactamente qué hacer con este escáner inservible. Tengo el escáner, Sheldon. ¿Dónde estás? No responde. Le vale. Buen trabajo, Rico. Sabía que lo harías por mí. ¡Hey! Veámonos para celebrar en el Café Francesco. Escuché que hacen una tarta de pollo buenísima. Oh, sí. Una tarta de pollo. Bueno, entonces vamos para allá. Una tarta de pollo. Ok, vamos a ver. Aquí cerquita está Sheldon. No está muy lejos. Aquí hay un restaurante. ¿En serio? Entre todo este lío. Entre toda la selvita. Hay un restaurante. Un restaurante. Ok, sí. De hecho, creo que está... Este sitio yo lo tengo despejado, ¿verdad? Perfecto. Ya que la mayoría de esta zona ya la tengo despejada. Eso sí, como de vaya. ¿Qué más despejo aquí? Ya toda esta zona es mía. Ok, entonces aquí... Ah, no, no. Espera, espera, espera. Aquí. Sí, perfecto. Supongo que se activa llegando, ¿no? Sí. Aquí son muchos tiempos de carga. Creo que ni siquiera te dejan disfrutar de lo que viene siendo... Pues sí, el estar avanzando en cuestión de las misiones. Cuando estás destruyendo cosas, pues sí. Es como que mucha diversión y todo eso estar explotando cosas. Pero ya después, en estos tiempos de carga de activar misiones, como que... Hmm, hmm. Como que se me un poquito mal hasta cierto punto. Pero bueno, pues ya que cargue. Mira aquí cómo va rico cayendo, ¿no? Ok. De nada, mi Sheldon. No sé, este tipo por qué quiere el escáner. A ver, supongo yo que es para encontrarlo o algo así. Pero pues ya está todo quemado, ¿no? Bien, ¿y ahora? ¿Ahora qué pasa? Misión completada, interés en conflicto. Bien. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No me dan nada? ¿No me dan algo bonito por ahí? ¿Algo que me sirva? Supongo que todo va a ser a partir de esta isla. Por lo menos por ahora. Y no sé si queda... Ok, queda otra por acá. Que de hecho podríamos teletransportarnos directamente, ¿no? Si es posible. Perfecto, viajé rápido. Y pues ahorita los veo. Ok, otra cosa. No, pero cortes. He tenido que hacer muchos por los cortes de... Bueno, por los tiempos de carga. Bueno, algunos otros sí los dejé. Pero vamos a ver dónde estaba la misión. Exactamente. Ok, está por acá. Le podemos poner un marcador solamente para ver. Ok, está por ahí. Perfecto, desertor. ¿De qué será esto? Ni siquiera sé de qué es esta misión. Pero bueno. No sé, vamos muy rápido en estas misiones, ¿no? O sea, ya es como entrar y cumplirlas directamente. Y es que si no las hacemos así. O por lo menos si tengo que despejar muchas cosas como esta ciudad, por ejemplo. Pues nos tardaríamos un poquito más. ¿Qué onda con el cuate que estaba ahí tocando la guitarra, no? Otro tiempo de carga. ¿Cómo? Ok, ese no estuvo tan largo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Gracias, gracias. Ni siquiera me lo enseñaron en la escuela, lo creas o no. ¿Eh? Mira las caderas. ¡Tara-ta-ta-ta-ta-ta! ¿Qué estás haciendo? ¡Tara-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Me oculto a simple vista. ¿Te gusta? Prueba con más hip y menos hop. ¿Qué? Hay muchos vehículos militares. Creo que me llevaré uno. ¿Listo? ¿Quieres que vaya? No sería frigo y compañía sin Mario Frigo. Sí. Roba un vehículo militar. Algo blindado, quizá. Pero no un avión ni un helicóptero. Todavía estoy mareado de tanto movimiento. ¿Sí? Ok. Y nada, nada de tanques. Tengo claustrofobia. Todo quiere, ¿no? Ya es un tapos. ¿Entonces qué? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Este tipo en qué se quiere ir? No sé, el tipo súper olivianado, ¿no? Ahí cantando. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a... Ok, ya. Vamos a ver si esto carga. Perfecto. Míralo, míralo, míralo. No culpes a la noche. Cero que no me da más. Ok, ¿y este? ¿Qué? ¿Tú no quieres bailar? Pues entonces se cuelga. Ahí, ¿eh? Le gusta bailar también. Que baile, que baile, que baile. Así, le gusta bailar, le gusta bailar. Le gusta también. Ok, entonces vámonos. Vamos a ver hacia dónde. Lleva a Mario un vehículo militar. Y... Ay, no, espérame. Espérame, ya estoy viendo uno. Trae un camión blindado o algo así. Acabo de ver este. Este está bien, ¿no? Me lo dejaron justamente aquí. Así que, bueno, nos subimos al vehículo. Bien. Y espero que en este sí se quiera ir el otro tipo. Este segundo. No, es que ese también era claustrofobia. También está medio feo, mi estimado rico. Y mientras sigo bailando aquí, ocultándome... ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Súbete, súbete! El vato disparando, ¿no? ¡Súbete, súbete! Ah, este también. ¡Súbense, súbense, súbense! Ah, les vale, mira este. No, 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 tú vámonos. Bueno. ¿Y estos tipos disparan? ¿No hablan? No sé qué estén haciendo. Pero nos queda un kilómetro esto. Está algo lejos, ¿eh? Ah, por cierto, creo que tenía Nitro. Activé la mejora de Nitro. Pero creo que aquí no la puedo activar. No, creo que no sirven con los apresurados. Descubieron mi intento de deserción. Necesito un equipo de seguridad. Transmito mi ubicación. Bueno, supongo que esto no importa mucho ahora. Dima dijo que este tipo es valioso. No dejemos que muera. Bueno, no importa la carretera, más bien. ¿Sabes por qué quiere desertar? A nadie le gusta trabajar para Disravelo. Y Dima dice que le prometió darle 5 dólares estadounidenses. ¿Qué? ¿5 millones? Ok, ¿y esto qué fue? ¿Pueden hacer algo? No, ¿me puedo subir aquí? Espérame, espérame, espérame. ¿Puedo subir a esto y disparar o no? Súbete, ricos. Rico, rico, rico. Le vale, le vale. A ver, espérate. Tú vente para acá. Ok, ¿y esto? Ahí está, perfecto. ¿A quién más tenemos? ¿A este? No, tú no te levantes, vámonos. ¿Quién más? Tú, este de aquí, ¿no? Claro. Perfecto. Mario, ¿dónde está Mario? Siempre se me pierde Mario, por Dios. Se va por donde quiere, ¿no? Soy el Dr. Sino Antiticara, del cuerpo de Bavarium de Dirravelo. Debo llegar hasta la Resistencia Armada. Mi deseo es desertar. ¿Son ustedes mi escolta? ¡Su escolta! Soy Rico Rodríguez. Este es Mario Frigo. Buen día. Mario, ve por el auto. Sino, ¿sabes pilotar un helicóptero? Sí, debo hacerlo. Bien. Así tendrán dos objetivos a los que disparar. ¿Qué? ¿Objetivos? Pobre cuate, ¿no? Y Rico, así de... Sí, así tendrán dos. Tú no te preocupes, tú nada más maneja. ¿Qué onda? O sea, me encanta cómo es el... No sé, como el ánimo de estos dos tipos. En plan, súper despreocupados. Muy mexicanos. ¿Y aquí qué hago? Escolta a tus aliados al escondite. ¿Y Socia Dima? ¿Qué? Necesito una casa individual. De lujo, en... ¿En dónde? ¿De qué hablas? ¿Puedo meterme aquí? Tengo una contraoferta. No me puedo meter aquí. No mueres. Ok, ¿este tipo sí me va a seguir o no? No veo gente, por lo menos ahora. Mira, el helicóptero viene persiguiéndome, ¿no? A ver si no me vuela la cabeza. Así como, ay, perdón, te raspé con una hélice. ¿Dónde están estos tipos? ¿Qué rayos? Ok, ya los vi, ya los vi. Doc, entonces eres científico, ¿eh? ¿Qué estudias? Uy, no. Hazte para atrás. Y es que... No, 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 no. Estudio el Bavarium. Pero el general solo quiere que sus científicos creen armas. Me torturó y mató a algunos de mis colegas. Así que debo desertar. Ok, sí, le di. Ok, Doc, síguenos. Te sacaremos de aquí enseguida. Ok, tranquilo, quédate atrás. Perfecto, ahí van los dos. No tengo helicópteros. Tengo algo siguiéndome. Ok, y estos, ya que están aquí, les puedo disparar, ¿no? Ok, este tipo, vente para acá que ahí tiene ángulo todavía. No hay más de este lado. O sea, aquí hay... Es un Sam. Ok. Si no, no te acerques mucho hasta que lo elimine. Espérame, espérame, espérame. Perfecto. ¿Qué vamos a eliminar? A todo esto, ¿qué es lo que estamos eliminando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Date prisa, Rico! ¡Los refuerzos no andan lejos! Espérame, 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 espérame. También con esto. Ok, es aquí. De este lado. Espérame, espérame. Ok, y aquí están todos, ¿no? Claro, los refuerzos no están lejos. Ya vi que están muy cerquitas. Espérame, tú vente para acá. Perfecto. ¿Y este es? ¿Y estos? Ok, ahí están. Espérame, espérame, espérame. Ya no tengo más cosas de estas de... ¿Cómo se llama? Explosivas. A ver, vente para acá. Tú no te levantes. Perfecto. ¿Y el otro? No, 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 no. ¿Qué está? No, 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 no le di. Le doy a todo menos a este tipo. A ver, vente para acá. A ver si puedo. A ver, ya muérete, por Dios. ¿Quién me está disparando? ¿Con qué me disparó? ¿Con una escopeta? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a activar esto o desactivarlo más bien. Creo que se podría incluso romper o lo podríamos explotar. ¡Maldita sea! ¡Refuerzos! ¿Refuerzos qué? ¿Dónde? Estás a salvo, pero cuidado con otro Sam. Ok. Bueno, pues nos colgamos otra vez. ¡Sí, rico! ¡Dale duro! Ok, pues ese lo tenemos pirateado. Sinceramente no sé si sea de mucha ayuda, pero bueno. Y ya no tengo estas cosas. De hecho no son de mucha ayuda, por lo menos no eliminé a varias. Creo que lo que más me sirvió fue el gancho. ¡No vamos a lograrlo! Sí, yo no estaría tan seguro. ¡No te preocupes, Doc! ¡Yo me encargo! ¡Vámonos! Perfecto, otra vez. Lo dejamos ahí. Ok, tranquilo. Tranquilo, tú pon este. Bien. Y este aquí, perfecto. ¡Van a matarme! Ok, no. Espérame, espérame, espérame. Oye, las hemos pasado peores. Ahí está, para atrás, perfecto. ¡Ja! Eso me recomporta. Ok, espérame, espérame, espérame. Me están matando. Luego hay un tipo enfrente, ¿no? Sí, ya lo vi. A ver, tranquilos ustedes. Adiós, para atrás. Perfecto. Luego tengo este aquí en la torreta. Espérame, espérame, espérame. Este que se muera. Bien. Adiosito. Y ahí se queda, ¿no? Por lo menos nos atrasamos un poco. Ahí quédense, ahí quédense. No me sigan. ¿Tú qué haces ahí? Ok, y este lo atrasamos con este, si es que se puede. Perfecto. Ahí está. ¿Qué otro Sam? ¿Qué otro? ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¿Qué me disparó? ¿Qué culo que me disparó? ¡Date prisa, Rico! ¡Los refuerzos no andan lejos! Los refuerzos, claro. Los refuerzos. Ok, activamos esto. A ver si es posible. No, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¡Uy! A ver estos. Tranquilos, tranquilos, hombre. Tranquilos. Si tuviera un tanque... Ok, y es que aquí estos están súper complicados. Ok, súper complicados, entre comillas. A ver, no. Si es que mejor lo elimino. Porque sí, jamás vamos a poder. Ok, vámonos. Ok, y es que si pudiese utilizar la torreta de este tipo, o bueno, el camioncito de acá. ¡No, no, no, espérame! No, 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 aquí no, aquí no, aquí no. Para acá, para acá, perfecto. Uy. Bueno, me están poniendo como quería, ¿eh? Pero bueno, ahí está. ¡Vámonos, Mario! Uy. ¿Qué tal, Rico? ¿Te diviertes? Pues un poquito. Pero bueno, ok. Uy, uy. No vamos muy mal. Pero tampoco muy bien. Vamos un poquito menos de la mitad. O un poquito más de la mitad, no, como quieran verlo. O sea, para morir estamos un poquito más allá de la mitad. ¿Este loco qué? ¿Cómo ven este loco? ¿Cómo ven este loco? Mira. Ok, pues ya sé que se quedó ahí. Mira, ahí viene el otro. Y lo dejamos aquí. No, no, no fue posible, no fue posible. Adiós. Perfecto. En el aire, en el aire. Ok, vienen otros. Y para acá. Vámonos. Perfecto, la moto. Y tú, tranquilo. Ahí está, perfecto. Así que le atronamos una rueda. Ahí está, muy bien. Luego está el otro, ¿no? Y este, este... No, 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 no. Acércate, acércate. Ok, necesito a este tipo. Vente para acá y lo sacamos. Bien. Adiós. Gracias. Gracias por traerme esto. Sinceramente creo que necesitaba uno. A ver, ustedes, tranquilos, hombre. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Esperen, hombre. Estos tipos aquí. Espérame, espérame. Este aquí está muy alocado. Yendo para allá, ¿no? Y luego ya... ¿Es aquí? Es aquí. ¡Uh! Qué bien. ¿Y es aquí? Sí, claro, me dan el hijo, pero ya cuando no lo necesito. Estamos aquí, Rico. Ayúdanos a liquidar al resto de las tropas de Dirrabero. ¿De qué hablas? ¿Cuál es tropa? Ok. ¿Cuáles son los malos? ¿Y cuáles son los buenos? No veo o no distingo ahorita. Ok, aquí están. Ya, ya los vi, ya los vi. Tranquilos, hombre. Tranquilos. Vamos a matar a estos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. En la metralletita, en la metralletita. Venían unos por acá. Vienen muy saltos estos tipos, ¿no? Ok, perfecto. Nivel de alerta 4. Espero sí podernos matar a todos. Mira, aquí viene un tanque. ¡Un tanque! A ver si las torretas son suficientes. A lo mejor y me dispara y me hace más daño. Pero mientras pueda hacerle daño así con esto. Perfecto, ya está. Ya está. Y luego esto. Y aquí un sujeto. Se muere. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más queda? No sé si había muerto este. Se vuelve a caer, ¿no? ¿Qué onda? Ok, ya está. Fuera de vista. Se supone que ya estarían todos, ¿no? ¿O quedan más? ¿Quedan más? No, ¿verdad? No, no. No quedan más. A ver, con permiso. Con permiso. ¿Quién me está rechando por aquí? Hay con permiso. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué onda mi Mario? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi Mario? ¿Listo? Escapamos. Así sí hacen las cosas, ¿no? Bueno, tal vez no se hacen así, pero así me salieron. Igual así también. Por lo menos este tipo sobrevivió, ¿no? Qué bonito helicóptero sin armas. Verdecito. Me hicieron promesas muy específicas. Me aseguraron riquezas y tierras. Queremos devolverte al general Di Ravello, si tú quieres. ¡Di Marpía, maldita! Me volviste a engañar. ¿Qué? O sea, ¿qué? Lo engañamos para que se viera con nosotros, ¿no? Pero bueno, pues... De todos modos, si regresa con Di Ravello, creo que está mucho que peor. A ver, ahorita... ¿Qué más pasa ahora? ¿Qué más pasa ahora? A ver, prende. Este helicóptero... Eh, pues ya está destrozado. Bueno, no. De hecho, no. No está destrozado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora de aquí para dónde? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? A ver, prende. Oh, tenemos uno aquí cerquita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Resume de la misión. Mientras... Ataca contra... Ok, pero... ¿Qué es aquí? Ok, Sima León. Bueno, se supone que entonces tendría que atacar ahí. Sumino... Oh, Bavarium almacenado en Sima León. A ver, a ver, pertenme. No sé cuánto tiempo lleve grabando. Pero vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido porque Sima León ya la tengo despejada. Entonces no creo que sea nada complicado. Pues yo creo que unos tiempos de carga que voy a quitar. Si es que son así. Y vamos directamente para allá. Porque les digo, ya tengo despejado eso. Entonces, la misión, pues, obviamente se acorta muchísimo más. ¿Esto qué es? ¿Este lugar qué es? Es como una entrada, ¿no? Una entrada secreta. Un easter egg. ¿Ester egg? Aquí en Just Cause. Entrada secreta, ¿no? Típicas cosas. A ver, bueno. Vamos a llegar para allá. Que ya todo agarran estas cosas. O referencia al FETIA-5. Una montaña en forma de pico. Oh, vaya, ¿no? Típicas. Es que suele pasar. Lo he visto muchísimas veces en algunos videos. Pero bueno, vamos a llegar entonces acá con este vaquero explosivo. Que el explosivo soy yo. Les digo que soy vaquero, ¿no? De repente que diga motociclista. No sé quién es el vaquero. Pero bueno, vamos a bajarnos. Espero que no sea muy necesario el helicóptero. Bueno, ya lo perdimos. Pero bueno, pero bueno. Llegamos por acá. Perfecto. Y aquí, ¿dónde es arriba? Es arriba. Bien, es aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Y nos colocamos en este sitio. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Se supone que tienen que venir los aviones, ¿no? Casi siempre llegan los... Ok, aquí está. Perfecto. Comenzamos la misión. No la veía, la verdad. No sé si ustedes la hayan visto. Pero como que no se había activado. Igual. Vamos a ver entonces de qué trata. Aquí, aquí mismo. Con suavidad. Sí, eso es. Vamos, vamos. Con suavidad. Con suavidad. Con suavidad. Con suavidad. Con suavidad. Vamos, vamos, vamos. Esta mujer se quiere matar siempre. Ya casi acaba esta incomodidad, ¿verdad? ¿Qué? El Bavario Marde al servicio de un loco. ¡Ey! Quizá tengas que retirarte a toda prisa. Quédate y protege el helicóptero. Ay, astuto. Muy astuto. Quizás es egipcio. ¿Rodríguez? Ah, quizá no. Vamos. ¿Qué habla esta mujer? Yo trabajé para Dirravelo. Sé que te lo dije. Es muy perturbador. Me lo prometió todo. Fondos ilimitados. Posibilidad de grandes descubrimientos. Nubló mi juicio. Sabía que podía y no me paré a pensar si debía. Se lo di todo rico. Todo. Las llaves del reino. El Bavario podría matar a miles. De millones. Y seré responsable de todas y cada una de esas muertes. No es el momento. Bien. Ve. Mira nada más. Si no es el momento, pero te vamos a aventar ahorita. Va, órale. Ok, no. Mario. ¿Estás viendo esto? El general Dirravelo está molesto. ¿Acaso es porcino? Ya no importa. Estamos listos. Empieza a preparar el contraataque. Regresaré, Dima. ¡Quédate aquí! ¿Qué, Dima? ¿No estaba abajo? Ok, yo pensé que esto sería más fácil. Pero al parecer no. A ver, a ver. Punto de control. Bien. Llega hasta el transmisor. Porque siempre me toca ir hasta lugares bien lejos. Bueno, vamos para allá. El transmisor está algo... Pues está retirado un kilómetro. Pero Sima León está alto. Está en alto. Así que... En picadita, ¿no? En picadita. Se puede dar una voltereta. Así. Por no dejar. Se puede dar una volteretita. Perfecto. Perfecto. Así me gusta. Así me gusta. Me rico. Bien, bien, bien. Y luego alcanzar más para allá. Todavía queda. Yo creo que a mi impulso de este lugar que está aquí. A ver si es que se puede. Perfecto. Y nos vamos. Bien. Y ahora, de nuevo, otra vez con el trajecito de ardilla. Y agarramos un poquito más de impulso. Un poquito más de impulsillo por ahí. Alcanzar. Bueno. A 700 metros. Bueno, ya son menos. Vamos a llegar para... ¿Qué es esto? ¿También es una base militar? Bueno, quién sabe. Abrimos esto antes de chocar con algo. Y alcanzamos... Todavía queda. Yo pensé que ya habíamos llegado, pero no. Todavía queda. Todavía queda un pedacito. Un pedacito más. Ya casi nada. Ya casi nada. Tranquilos. Tranquilos. Acabamos esto en un 2x3. Y aunque este sitio ya también es mío, pues... Pues no se tendría que complicar nada. Alcanzar. Vamos a ver si podemos alcanzar esto. Perfecto. Hackeo transmisor. ¿Cuál transmisor de qué? Ok. Aquí. ¿Eso es un transmisor? A ver, a ver. ¿Cuál transmisor? Ok. Ya lo vi. Ya lo vi. Hackeamos esto entonces. ¿Y qué es esta parte de aquí abajo? Es como si saliera un misil ahí o algo, ¿no? Se ve muy loco esto. Ok. Le toca al transmisor. ¿Qué es esto? Destrúyelo y podré desactivar el sistema del misil de Dirravelo. Bien, pues lo destruimos. Podemos poner otra por acá. Otra por acá, ¿no? Uy. Bueno, ponemos una aquí. Y otra por acá. Espérame. Una aquí justamente. Solamente para destruirlo. Perfecto. Y nos vamos. A ver, vamos a ponernos por aquí. Y le damos. Ya ve con el transmisor. Desactiva el misil, Dima. Con el misil. Ya. Ah, necesito tiempo. ¿Qué? ¿Va a salir un misil de ahí o qué? Rico, los rebeldes están en problemas. ¡Alesia te llevará a lo peor del conflicto! Ve a este marcador, Rico. Toda la región está en guerra. No te emociones tanto. No es emoción. Es preocupación. Si perdemos demasiados rebeldes, perderemos la guerra. Ayuda todo lo que puedas, Rico. Perder rebeldes es perder la guerra. ¿Entendido? Ah, ok. ¿Y si mejor se esconden y así no perdemos ninguno? Digo, o sea, tienen un armamento militar muy grande con unos aviones súper grandotes. No sé qué tienen esos aviones. ¿No tienen armas o sí? Según yo no, solamente son de carga. Supongo que se avienta acá gente. ¡Fuérale! Vamos a caer. ¡Rico! ¿Y esto qué fue? ¡Nos están invadiendo! ¿Dónde están? ¡No podemos aguantar mucho más! Espérate, ¿dónde? Ok, ya vi. Envíame las coordenadas de la batalla. Ok, ya vi la batalla. Y nosotros los vamos perdiendo, claro. Veré qué puedo hacer. Ah, bien, bien. ¿Y dónde estaban los aviones donde yo me quería subir? Dije, bueno, pues aquí nos subimos en un avión. Necesitamos ayuda en Bábica. Espérame, ya vi, ya vi. Ya vi que necesitan ayuda. Ok, la batalla está aquí. Justamente se está limpiando. Oh, ya vi la batalla. Y sí se está poniendo feo. Vamos rápidamente. Bueno, no puedo acelerar un poco más. Solamente planear. Pero bueno, a ver si no choco con nada. Hay embarcaciones llevando un montón de vehículos militares a Bábica. Acaba con todos. ¿Puedo destruir con esto? No, ¿verdad? No, espérame. Vamos a hacerlo así. Con... Ok. No, no, espérame. Ok, vamos a poner este aquí. Si es que no hay nadie. Perfecto. ¿Y dónde estaba el otro? El otro estaba acá. Ok, tronamos este. Perfecto. Aquí está este. Lo tronamos. Si es que es posible. No, en el barco. En el barco, en el barco. Ok, y este por aquí. También aquí en el barco. No, no, no. Espérame, espérame. En el barco. En el barco. Pero me falta el otro. Me falta el otro. Uy, me falta este de aquí. Ok, vamos a dejar este por aquí así. Y te dejamos este aquí. Ándale, en la cara. Ok, qué buena onda. Y lo tronamos. Bien. ¿Qué más falta? Ok, me queda otro. Me queda otro aquí. Vamos a ponerlo rápidamente. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? No, espérame. ¡Oh! ¿Es neta esto? Es neta esto. Ok, ya está. Bien. ¿Y ahora qué más falta? Estoy viendo que... ¿Qué está disparando aquí? Ok, ¿qué me está disparando? No veo que me está disparando. Rico, hay algunos tanques enemigos causando problemas cerca de Albeto, pero ¿puedes ayudar? ¿Albeto? ¿De qué hablas? ¿Albeto qué? Albeto lo que es de Albeto. A ver, espérame. Aquí. Perfecto. Oye, amigo. Oí rumores sobre un misil de Bavarium. Sería todo un premio para la agencia. Claro, un premio para... Un misil de Bavarium, claro. Estoy ocupado, Sheldon. A ver, ok. Voy para allá, entonces. Bueno, perdóname por exponerlo, obvio, amigo. Pero conseguir una superarma de Bavarium me parece más importante que lo que estés haciendo ahora. ¿Eh? ¿Qué? ¿En serio? Ok, hackeamos esto antes de llegar para allá. Ahora no, Sheldon. Solamente para tener comunicaciones aquí. O, bueno, para que estos tipos estén protegidos. Por si llegan a venir aviones. Y ya los dejo protegidos, ¿no? Me falta aquí, 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 aquí. Justamente. Aquí justamente hay gente. A ver si no me ven, a ver si no me ven. Ok, ya me vieron. Perfecto. Y hackeamos esto. Vamos, 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 vamos. Supongo que así se tiene que hacer, ¿no? Imagino que sí. Perfecto. Solamente para que tengan más resistencia estos tipos. Y nos vamos, nos vamos. Mientras... La batalla, la batalla está para allá, ¿no? De hecho, no tengo muy buen armamento hasta ahora. O armas buenas. Y la cambié la otra vez. Ya no he pedido más suministros. Pero bueno. No, no importa, no importa. Creo que hasta ahora ha estado todo bien. Exceptuando una granada que nos tiramos a la cara. Y escucho, escucho aviones. ¿Y este qué? ¿Es malo? Espérame, espérate, 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 muchacho. Espérate. A ver, con permisito. Gracias. Y me sirve de mucho este helicóptero, ¿saben? Vamos a llegar para allá entonces. Hasta siento que se está elevando en lugar de ir rápido para allá. Pero bueno. Que no se eleve, que no se eleve. Yo solamente quiero ir hacia adelante. Quiero ir hacia adelante. Ok, aquí. Aquí se está librando una batalla. Yo no veo nada. No veo ninguna batalla por aquí. Ok, creo que ya se está cargando. Pero bueno. Bajamos entonces. A ver, a ver, a ver, a ver si es cierto. Claro, me dices ahorita que acabo de dejar un helicóptero. A ver, los tanques. A ver si puedo poner esto aquí. Espérame. Perfecto. Este lo dejamos aquí. Si es que es posible. Déjalo, déjalo, déjalo. Bien. Y ahora, otro tanque. Ahí está el tanquecito. Perfecto. Lo vamos a dejar aquí. ¿Dónde está otro tanque? Otro tanque. ¿Y este otro tanque? Bien, aquí está el otro tanque. Perfecto. Que no me dispare aquí a la cara, ¿no? Perfecto. Y nos vamos. Uy. Tengo aviones. Ok, son tres. Me falta uno de aquí. Ven para acá. Si no, no te me escapas. ¿A dónde crees que vas? Uy. No, no, no. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos van a apuntar. Rico, 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 rico. Este tipo le vale, le vale. Dice, no, que me disparen. ¿Qué, verdad? A ver, creo que tengo un tanque ahí. Ok, aquí está el tanque. Espérate, espérate. No disparen, no disparen. No disparen, no disparen. No disparen, no disparen. Cuadronar eso, cuadronos, vámonos. Uy, ¿dónde estaba el otro tanque? Ok, destruir, aquí está. A ver, aguántenme. Esto de repente no veo. Claro, claro. Tenían que eliminar a los que están llegando, ¿no? Y hasta cierto punto está bien. Genial, rico. ¿Pero qué más falta? ¿Qué más falta? Aquí tengo un avión justamente por ahí. ¿Se podría eliminar el avión? Rico, hay un escuadrón de helicópteros atacando a nuestros rebeldes en Sancte Lucas. Claro. ¿Cuántos rebeldes, no? ¿Cuántos rebeldes? ¿Por qué dejan de ser? Porque vamos para allá. ¿Dónde está esto? Uy, ¿por qué truena todo aquí? Es año nuevo, no es año nuevo. ¡Feliz año! Puros cohetes, claro. No, en realidad aquí se está librando una batalla. Algo violenta. No, en realidad sí son muchas explosiones. Y muchos tanques. Nosotros solamente teníamos dos tanques. Y me tenían a mí. Soy el arma secreta, ¿no? De todo esto. Así que, espérenme. Ok, esto está algo lejos. Necesito impulso. Y para allá, vámonos. Y de hecho aquí si oprimo esto. Sí, perfecto. A ver si el... Este de ardilla. El trajecito de ardilla llega rápido. Podrían... Ok, estos tipos. De momento los voy a dejar. Ya sé que ayudaría un poco. Sin embargo... ¿Dónde está esto? ¿Es arriba? Ok, es arriba. La batalla está librando arriba. Bueno, pues entonces agarramos otro más impulso de aquí. Les digo, no sé cuánto tiempo lleve aquí grabando. ¡Órale! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué fue eso? No sé ni qué fue eso. Rico, hay un escuadrón de helicópteros atacando a nuestros rebeldes. ¿Puedes ayudar? Sí, creo que ya me atacó uno, pero bueno. A ver, vamos a ver si podemos tirar uno. No sé cuántos haya. Pero... Esto no, aquí arribita, me parece. Uy, si me pudiese... Ahí está, perfecto. Enganchar de algo más, algo más alto. Bien, ahí está. Llevaré esto. Uy. Ok, espérame, 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 amigo. Que te necesito abajo, te necesito abajo. Bien, para afuera. Perfecto. Y ahora destruir. A ver, a ver, a ver. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. Bien. Que se muera, que se muera, que se muera. Bien. ¿Qué más queda? Me falta uno de aquí. Ok, me queda este. Lo atacamos, lo atacamos, lo atacamos. Que truene, que truene, que truene. No se muere el tipo de ahí adentro. Ya, perfecto. Y me falta otro que está por acá. A ver, a ver este. ¿De dónde llegan estos tipos? Como que renacen de aquí, ¿no? O lo respawnen. Espérate, espérate. No te vayas, no te vayas. Ahí está, bien. ¿Uno más? Púrame. Estamos ganando. De verdad. Gracias por la ayuda, Rico. No te vayas nada. Rico, el piloto de Sheldon acaba de recogerme en un helicóptero. Hay un problema. Vamos por ti. ¿Engancharse? ¿Qué? ¿De qué hablan? A ver, ¿puedo engancharme un poco más así? Pues me engancho. Y nos vamos, ¿no? Claro. Súper fácil esto. El misil debe estar protegido. Intento superar... Dima, perdón por lo de antes. Superar protocolos de seguridad. Los códigos de Sino están bloqueados. Tirravelo debía saber que no podía confiar en él. Eso es malo. ¿Lanzar? ¿Lanzar? ¿En serio? No, no, no. Esto no está pasando. Es imposible. ¿Dima? Lanzamiento posible. Ahora inevitable. ¿Qué? ¿Van a lanzar un misil? Hora de hacerse el héroe. Claro. Yo siempre. Pero si hacerme el héroe es mi especialidad. ¿Y ahora por dónde? Prener. Ok, está por acá. Engancharse. Me tengo que enganchar un misil. A un misil. Bien. Lo que me faltaba, ¿no? A ver si lo encuentro en su trayectoria. Lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro. Dime que me puedo enganchar. Ok. Me engancho, me engancho. Voltea, 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 voltea. No. No, no, no. Ahí está. Perfecto. Uy. Por un poquito. Órale. Rico, el misil apunta a la provincia de Vaya. Si impacta, matará a mucha gente. Tiene razón. ¡Punto, misil! Oye mi voz, Rico Rodríguez. ¿Lo conoces? Me conocí una vez. Ahora solo eres un sacrificio para la llama purificadora. ¡Adiós, Rodríguez! Sheldon, ¿alguna idea? No. Nada, pero Rico. Tenemos que neutralizar el misil. ¿Quizá romper un océano? Sheldon. ¿Qué? Esto es otra cosa. Esto será interesante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Es todo parte del trabajo. ¿Cayó ahí? ¡Nico! ¡Eres increíble! ¡Vamos a tener que celebrarlo! Claro, ¿por qué no? Solamente que aquí ya había rebeldes. Esto es solo el principio. Chale. Creo que ya se murieron, ¿no? Ok, continuamos. Y un lobo. ¡Uy! Por un poquito me estrelló. ¿Por qué no me dicen que me voy a estrellar? Me desbloquean así, ¿no? Bien. En cualquier caso, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si me están viendo. Si dan un like, comparten. No se suscriben, se los agradecería muchísimo. No sé qué tengo que hacer para allá, pero bueno. Hasta aquí lo dejo. Uy, estuvo tarde el episodio, ¿no? Así que pues, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!